Bien, a continuación vamos a resolver un control de ligandos gabaérgicos, de la fármaco química de gabaérgicos y la relación estructura-actividad. Aparece un enunciado y vamos a determinar si es verdadero o falso en cada diapositiva. Dentro de los efectos de un agente antagonista gabaérgico está la inducción de epilepsia y un incremento de la excitación nerviosa central. Bueno, como el sistema gabaérgico es un sistema de tipo inhibitorio, concluimos que la acción del gaba es, en efecto, valga la redundancia, una acción inhibitoria. El gaba, por lo tanto, como ligando endógeno, va a cumplir siempre un efecto supresor inhibitorio de la neurotransmisión. Bueno, recordemos la estructura del gaba, es ácido gamma-aminobutírico, tenemos el oxígeno con carga negativa, alfa, beta y gamma, y luego el grupo amonio. Aquí nos faltaría un carbono, sería alfa, beta y gamma. NH3+. Entonces, un antagonista de este sistema va a generar el efecto opuesto a lo que hace el gaba, que es inhibir. Así que, efectivamente, un antagonista gabaérgico induciría epilepsia, por eso es que ocupamos ligandos gabaérgicos, como las mismas benzodiazepinas, o como, por ejemplo, los barbitúricos, para el tratamiento de la epilepsia. Entonces, un antagonista puede inducir la epilepsia y, además, incrementar la excitación nerviosa central, sí. Y acá tenemos un ejemplo, a la derecha, este alcaloide tóxico, la bicuculina, que es antagonista, gaba, y él, como tal, simula la epilepsia, por lo tanto, es usado con fines de investigación para inducir la epilepsia en animales. De esa manera tenemos un modelo animal de epilepsia. Ahora, aprovechando ya que tenemos algunas estructuras acá, los ligandos gabaérgicos, recordemos que son de muy variedad de estructura, pero centremos uno de los de arriba en la isogubacina, en el musimol, en el gaba axodol y la misma bicuculina. Los tres primeros son agonistas gabaérgicos y veamos el efecto. El efecto isogubacina, agonista gaba para investigación solamente, el segundo, el musimol, un alcaloide extraído de un hongo de la manita muscaria, sedativo y alucinógeno. O sea, no solamente tiene efecto en el canal gabaérgico, llegó hasta fase 1 como terapia de la epilepsia. Obviamente, por este efecto adverso alucinógeno no puede seguir adelante. Otro compuesto experimental, el gaba axodol de Merck, induce un sueño profundo. Entonces, ¿qué tienen en común todas estas estructuras? El último pareciera que nada. Bueno, si vemos la estructura del gaba, tenemos que es un sistema de tipo carbonílico gamma amino. Hay un carboxilato y en la posición gamma tenemos el grupo amino. Es un aminoácido y si contamos el total de átomos, tendríamos que son desde el carbono carbonílico, uno, dos, tres, cuatro átomos de carbono y luego un nitrógeno positivo. Bueno, este mismo patrón lo tenemos en la isoububacina. Tenemos alfa, beta, gamma y luego un nitrógeno que se protona a pH fisiológico. En el musimol no hay directamente un carbonilo o un ácido, pero recordemos que este oxígeno está conectado a un sistema que es aromático, como lo es el isoxasol. Un par electrónico del oxígeno puede entrar en resonancia y transformarse en un carbonilo, por así decirlo. Y si contamos desde ahí, bueno, tendríamos alfa, beta, gamma y un nitrógeno que se puede protonar a pH 7. En el gabaxodol, donde ahora tenemos el sistema cíclico, ya tenemos el carbonilo pero de una amida. Si contamos sería alfa, beta, gamma y luego una piperidina protonable a pH 7. Bastante en común en estos tres, o sea, tenemos un farmacóforo gabaérgico oculto dentro de la estructura y en el último caso en la bicuculina, si contamos desde el carbonilo de la lactona, tendríamos alfa, beta y luego gamma, alfa en el oxígeno, beta, gamma y un nitrógeno que ya está positivo, o sea, este no es protonable, sino que es un amonio cuaternario con carga neta positiva. Entonces este pequeño ejercicio nos lleva a ver de que a veces el farmacóforo gabaérgico no es tan evidente, pero está implícito dentro de la estructura. Por lo tanto, bueno, para finalizar lo que estamos diciendo en resumen, es que esta afirmación es verdadera. Un antagonista gabaérgico va a inducir epilepsia. Segunda pregunta dice, La gran diversidad, o segunda afirmación, de farmacóforos capaces de unirse a los canales gaba A, recordemos que está gaba A, gaba B y gaba C, se debe a la gran flexibilidad del bolsillo de unión ortoestérico de este target, lo que permite acomodar diferentes tamaños y formas de moléculas. Esto es falso, ¿por qué? Bueno, primero que nada, volvamos a la imagen, dice que la gran diversidad de farmacóforos se debe a que el sitio ortoestérico es el que cambia, es flexible o permite acomodar muchas estructuras diferentes. El sitio ortoestérico corresponde al sitio donde se une el ligando endógeno, o sea, el gaba, propiamente tal. O los gabas, porque hay dos sitios para unión de gaba en los canales de gaba A. Aquí tengo una estructura del canal, un corte longitudinal del canal gaba A, y no es que el sitio ortoestérico sea muy flexible, que no está mostrado en esta imagen, sino que posee una gran cantidad de sitios alostéricos. O sea, otros sitios, otras cavidades diferentes a aquellas donde se enlaza el ligando endógeno. Se muestra, ilustrativamente, una cavidad alostérica para las benzodiazepinas, otra para el fluma senilo, antagonista de las benzodiazepinas, otra para diversos, otros gabaérgicos de tipo antagonistas, cavidades más en el centro del canal, por ejemplo, para los betalactámicos, como la penicilina, por raro que nos parezca esto, otra cavidad, barbituratos, otra para neuroesteroides, otra para una toxina, otra incluso para el diurético furosemide. Entonces podemos ver de que hay muchas cavidades, es un receptor lleno de cavidades, y no necesariamente por enlazarse una molécula ahí va a haber una respuesta positiva o negativa. El ligando alostérico lo que hace es favorecer la unión subsecuente del gaba a su sitio ortoestérico. Entonces, en la parte de aquí abajo, tenemos una imagen ilustrativa ahora desde arriba, del canal de gaba a, canal de cloruro, y podemos ver las distintas subunidades, y se muestra que entre la subunidad alfa 1 y beta 2, y de nuevo, porque esto se repite, en la subunidad alfa 1 y beta 2 del otro lado, hay dos cavidades donde se enlaza gaba. Y lo que va a ser un ligando alostérico, perdón, es que favorece la unión de gaba. Per se no va a tener efecto, sino que él va a generar un cambio conformacional que favorece la unión del gaba a su respectivo canal, a su respectivo sitio. Así que la razón es esa, que el canal está lleno de sitios alostéricos, no que el sitio ortoestérico sea en extremo flexible. Por lo tanto, la afirmación aquí planteada es falsa. La siguiente afirmación dice, los compuestos ansiolíticos, como las benzodiazepinas, median su acción terapéutica a través de un efecto modulador alostérico negativo en los canales de gaba. Bueno, aquí tenemos que recordar, y ya en parte lo hemos dicho, que un modulador alostérico, escribámoslo aquí abajo, un modulador alostérico, modulador alostérico, puede ser positivo, puede ser negativo, o puede ser neutro. Cuando decimos que el modulador es positivo, significa que ese ligando favorece la acción del ligando endógeno en su respectivo sitio ortoestérico. Si es neutro, significa que por muy buena afinidad que tenga a la cavidad alostérica, no genera ningún efecto sobre la acción del ligando endógeno. Y negativo significaría que una vez que se enlaza, genera una perturbación a la distancia en el sitio ortoestérico que dificulta la acción del ligando endógeno. Entonces, en esta imagen, tenemos varias moléculas donde, por ejemplo, acá se muestra el diazepam, su actividad intrínseca en el receptor, que tiene un valor positivo. Bueno, aquí dice 1. Eso significa que es un modulador alostérico positivo. O sea, favorece el efecto del GABA, del ligando endógeno, en el canal iónico. Lo favorece en un 100%. Su actividad intrínseca es 1. Y midacenilo, la benzodiazepina que está acá al lado, tiene una actividad 0,5. O sea, lo favorece, pero en un 50%. Ahora, ojo, que el que está acá en el centro, tiene un valor de 0. ¿Qué significa esto, en este caso en particular? Bueno, en este caso, estamos hablando de el antagonista flumacenilo. O sea, el antagonista genera un bloqueo en el enlazamiento de GABA al canal, pero sin generar algún cambio en la actividad intrínseca del canal, que sería, en este caso, ¿no es cierto?, el flujo de iones. Por otra parte, tenemos algunas moléculas experimentales derivadas del flumacenilo. Podemos ver que la estructura benzodiazepínica de tipo lactama ya se conserva en estos dos casos, excepto en el último. El último ya se parece más a una drogaceta particularmente, porque tenemos este sistema pirimido carbolínico, o sea, derivado del indol, donde ahora tenemos una actividad intrínseca negativa, menos 0,5 o menos 1. O sea, tenemos que por enlazarse a esta otra cavidad a la cual se enlazan, de hecho, ilustrativamente, esto es lo que se está mostrando acá en color verde, este sería el canal GABA, un sitio alostérico para las benzodiazepinas, un sitio alostérico para el antagonista flumacenilo, otro sitio alostérico para moduladores alostéricos negativos, que lo que hacen es reducir en un 50 y en un 100% la actividad intrínseca del canal, o sea, no solamente impiden que el GABA genere alguna respuesta, sino que además suprimen todo flujo pasivo de iones a través del canal, en un 50 y en un 100% respectivamente. Así que la afirmación sería falsa. Las benzodiazepinas son moduladores alostéricos positivos, no negativos. Este compuesto RO y el DMCM serían moduladores alostéricos negativos. Ni siquiera el flumacenilo porque el flumacenilo tiene actividad intrínseca de cero, o sea, es un antagonista simplemente del efecto. muy bien, pasemos a la siguiente, dice, el descubrimiento de las benzodiazepinas corresponde a uno de los grandes hitos modernos del diseño racional de compuestos bioactivos mediante técnicas de DOCIN, o sea, mediante técnicas de acoplamiento molecular inducido. Bueno, ¿cómo es que se descubrieron las benzodiazepinas? Habíamos explicado que el laboratorio ROCH en un intento por generar compuestos de estructura tricíclica como la que estamos viendo acá en la imagen a la derecha, o sea, un sistema diazepínico pero con un oxígeno dentro del sistema, no lo lograron, no lo lograron porque la ciclación para llegar a este tipo de sistema no ocurría con una imina en esta disposición, sino que finalmente después de varios intentos llegaron por accidente a la estructura de la primera benzodiazepina como lo es el clordiazepóxido. Entonces, no las obtuvieron por diseño racional acoplando en el canal gabaérgico mediante la asistencia de algún programa o ni siquiera por diseño racional de prueba y error mediante relación estructura-actividad, sino que fue un descubrimiento accidental y por eso que la afirmación es falsa. Llegaron a esta estructura accidentalmente donde estuvo el mérito finalmente de ellos en buscar ya en qué podría ser útil dicho compuesto, qué efecto, qué actividad iba a tener y no desecharlo simplemente porque no llegaron al compuesto objetivo inicial. Bien, siguiente afirmación, las drogas Z, como la zopiclona, no tienen el mismo farmacóforo que las benzodiazepinas y ahí nos detenemos un segundo, a ver, dice, no tienen el mismo farmacóforo que las benzodiazepinas y por eso que acá tengo la estructura a la derecha, tenemos la estructura de diazepam y las drogas Z, varias de ellas donde las más conocidas son el saleplón, el solpidem y la zopiclona que sería la mezcla racémica y la esopiclona que sería uno solo de los enantiómeros que si nosotros lo vemos acá sería el enantiómero de configuración R en este caso. Entonces, tenemos que, dice que no tienen el mismo farmacóforo y efectivamente no lo tienen porque no son benzodiazepinas. Dice, pero se enlazan al mismo sitio de unión que las benzodiazepinas. Efectivamente eso es así, es al mismo sitio de unión de las benzodiazepinas que este tipo de compuestos se enlazan. Adoptando, por supuesto, otro tipo de conformación dentro de la cavidad. Saleplón, una pirasolo pirimidina, pirasolo que sería el anillo de 5 y pirimidina el anillo de 6 considerando ambos nitrógenos también a la izquierda. Eso piclona, ciclo, pirrolona, pirrolona se le llamaría a este sistema ciclado de acá, de 5, que no es plano ni tampoco aromático y tenemos un sistema de tipo piracina. Solpidem que sería un benzimidazol o una imidazo piridina y finalmente diazepam que es la benzodiazepina clásica. Entonces, ya no escapamos si comparamos el sistema, lo clásico, lo más importante de una benzodiazepina es tener un anillo aromático como benceno o un isóstero de benceno conectado a la diazepina y ese sistema diazepínico no está en ninguna de las drogas Z que tenemos acá presente. Entonces, ojo ya que en el caso de la esopiclona podemos tener la mezcla de nantihómeros pero este nantihómero en particular es el más activo. Entonces, la afirmación es verdadera. Bien, aquí hay varias afirmaciones que están estrechamente relacionadas respecto al compuesto X y al compuesto genérico Y que es el núcleo básico de toda benzodiazepina como modulador alostérico positivo porque vemos que en el anillo de acá de la posición 5 no hay nada ni tampoco en el anillo de benceno fusionado por la cara ni tampoco en el sistema diazepínico así que esto per se no es una benzodiazepina sería el núcleo básico sin ningún otro sustituyente dice el compuesto X o sea este pequeño compuesto de acá es un mediador de la biosíntesis de GABA entonces es un mediador y ahí tenemos que recordar el ciclo de biosíntesis de GABA y efectivamente X está dentro del ciclo de biosíntesis de GABA pero dice acá que este compuesto se convierte en GABA por acción de la enzima glutamato de carboxilasa eso es falso este compuesto si nosotros contamos sería alfa beta gamma sería ácido gamma hidroxibutírico y él no se puede convertir por decarboxilación en GABA porque por decarboxilación lo que ocurriría es que todo el grupo carboxilato se perdería y cómo vamos a tener ahí la molécula de GABA si perdemos el carboxilato que es necesario para la actividad recordemos de que el GABA tiene acá un amonio NH3 y el carboxilato entonces es una estructura totalmente distinta no es lo mismo bueno si vemos aquí abajo acá está el ciclo y acá está el ácido gamma hidroxibutírico que se puede ocupar como dice acá para controlar los síntomas de la narcolepsia el insomnio o sea un insomnio excesivo excesiva aquí lo dice somnolencia diurna y como suplemento alimenticio neuroprotector este ácido gamma hidroxibutírico no es el que se convierte directamente en GABA sino que el GABA proviene del neurotransmisor excitatorio el cual es glutamato y aquí tenemos la reacción entonces la decarboxilasa lo que hace es retirar mediante un proceso reductivo un carboxilato de la estructura e inmediatamente se transforma en GABA entonces aquí tenemos este balance entre neurotransmisor excitatorio e inhibitoria por acción de la enzima de carboxilasa glutamato de carboxilasa pero no es el GHB el que participa en esta etapa sino que el glutamato por lo tanto esa afirmación es falsa la segunda dice el compuesto X volvemos a nuestra pequeña molécula corresponde a la estructura del neurotransmisor excitatorio glutamato no no es glutamato no es un aminoácido no tiene un grupo amino dentro de la estructura dice a partir del cual se biosintetiza GABA así que rápidamente decimos que es falso finalmente dice sobre Y el mecanismo de acción de Y una benzoiacepina genérica consiste en unirse al sitio alostérico del canal GABA eso va a ser efectivamente si es que este núcleo lo tuviésemos ahí en el canal para favorecer la unión de X a su sitio ortoestérico falso porque X no es GABA efectivamente Y se va a unir al sitio alostérico de las benzoiacepinas y efectivamente va a favorecer la unión pero de GABA al sitio ortoestérico esto no es GABA por lo tanto la afirmación es falsa ahora vienen una serie de afirmaciones que tienen que ver con la relación estructura actividad de los GABA hérgicos por ejemplo la metilación ojo acá con la estructura del sistema GABA hérgico dice la metilación del nitrógeno N1 por lo tanto posicionémonos en la molécula estamos hablando de este nitrógeno el 1 de ahí se contaba el sistema benzoiacepínico o sea cambiar el protón por un grupo metil la metilación del nitrógeno 1 de griega lleva una drástica reducción de la actividad al perderse la capacidad dadora de puente de hidrógeno ciertamente ya no va a haber un dador de puente de hidrógeno en esta posición pero metilarlo no hace que se pierda la actividad para nada ese protón no es parte del farmacóforo no es trascendental así que podemos prescindir de él puede haber ahí un metil puede haber ahí como por ejemplo también en fluracepam aquí al lado lo podemos ver incluso una cadena dietil dietil en este caso no es cierto aminoetil dietil aminoetil entonces dicho nitrógeno no es trascendental y aquí dice la alquilación en uno como ocurre en diazepam o sea diazepam que tenía acá un metil y en el prasepam aumenta la lipofilia y la actividad claro porque estamos añadiendo un carbono más entonces el compuesto es más lipofílico y por lo tanto va a tener mayor probabilidad de llegar al sistema nervioso central se han introducido sustituyentes dietil aminoetil como en el furacepam y compuestos de condensación por la cara a bueno la cara a si es que nosotros consideramos el nitrógeno uno como este que estamos mostrando acá se refiere a esta cara esa sería la cara a entre uno y dos después seguiría la cara b después la cara c la cara d etc la cara a está siempre entre uno y dos entonces dice ahí si condensamos por la cara a con un anillo de imidazol o triazol también habrían estructuras activas entonces podríamos mostrar aquí abajo tres de estas triazolam no tiene el protón porque está condensado por la cara a con un sistema de tipo triazol mucho cuidado este sistema triazólico alguien podría pensar bueno tal vez el triazol se protona y por lo tanto igual hay un dador de puente de hidrógeno no este sistema no se va a protonar a pH fisiológico no es básico lo mismo en alprasolam el nitrógeno no tiene nada está fusionado por la cara lo mismo acá el midazolam tenemos el sistema que está fusionado o sea podemos fusionar por la cara a un anillo polar un anillo polar siempre vemos que hay por lo menos un nitrógeno más dentro de el sistema y perdemos de esa manera el protón NH y el compuesto sigue teniendo actividad triazolam alprasolam y midazolam este último ocupado como anestésico por lo tanto la afirmación es falsa nótese que decía que iba a haber una reducción de la actividad así que la afirmación es falsa siguiente afirmación la supresión del carbonilo de la posición 2 entonces posición 1 posición 2 ahí estamos marcando lo mismo acá posición 1 posición 2 donde está el carbonilo posición 2 dice de Y del compuesto benzodiazepínico lleva la formación de un compuesto de tipo profármaco como por ejemplo en medazepam bueno dicho carbonilo ya habíamos explicado en cátedra que es importante para la actividad biológica por lo tanto que pasan los compuestos fusionados por la cara bueno pasa de que los compuestos fusionados por la cara tienen por lo menos un nitrógeno más en la estructura y dicho nitrógeno puede actuar como aceptor de puente de hidrógeno entonces ¿qué pasa si no lo tiene? si no tiene esa función como en el caso de medazepam entonces el compuesto es un profármaco porque se bioactiva en vivo es un profármaco porque por oxidación citocrómica en dicha posición se va a incorporar un grupo carbonilo adicional entonces veamos la imagen que tenemos acá abajo entonces donde dice 1 significa reacciones de degradación térmica que sería este primer caso a partir de Ketasolam el sistema ciclado adicional se puede degradar tenemos aquí un carbono de tipo carbinolamínico que puede degradarse térmicamente y el sistema se va a abrir y por otra parte por una midasa podemos romper aquí al otro lado y eventualmente esto se termina también oxidando entonces Ketasolam puede dar origen a diazepam y medazepam aquí estaría nuestro compuesto que no tiene el carbonilo en posición 2 por oxidación hepática acá este carbonilo aparece entonces medazepam así solo no va a tener actividad pero después de bioactivarse se transforma en diazepam dentro del organismo y ahí si va a tener actividad por lo tanto nuestra afirmación sería verdadera su presión de carbonilo lleva a la formación de un profármaco siguiente afirmación es posible el reemplazo del anillo de benzeno se refiere al benzeno de la izquierda fusionado al sistema diazepínico de griega por un anillo isostérico de etiófeno sin perder la actividad bueno ¿qué es el tiofeno? aquí tenemos clordiacepóxido la primera molécula que se muestra acá es el clordiacepóxido solo un detalle técnico ya recordemos que esto está positivo y el oxígeno es negativo y alguien puede decir bueno ¿y dónde está el carbonilo? no está pero este sistema recordemos que no es básico este nitrógeno está deslocalizado al ser una enamina y está en un equilibrio enamina y mina formando acá un doble enlace generando así un pseudocarbonilo en esta posición bueno clordiacepóxido tiene un benceno clotiacepam contiene un teofeno y resulta de que teofeno y benceno son isósteros por cuanto ambos son anillos aromáticos esa es la primera característica que ambos son aromáticos y lo segundo es que ambos son disimilar tamaño a pesar de que este anillo se ve más chico pero el azufre al ser un átomo voluminoso hace que el anillo sea de un tamaño similar benceno y teofeno tienen propiedades electrónicas muy parecidas son los dos muy poco reactivos muy estables y de un tamaño similar lo mismo vemos acá brotisolam el último de la derecha otro teofeno con un átomo de bromo o sea un compuesto superlipofílico y un sistema triasol fusionado por la cara aquí abajo les quiero mostrar algo interesante bueno si primero vamos a la afirmación para cerrar la idea dice ¿es posible el reemplazo? claro que sí entonces no perdemos la actividad podemos reemplazar por un compuesto por un anillo perdón de tipo teofeno porque es isóster así que es verdadero miren aquí abajo algo importante que se ha descubierto en el último tiempo hay dos moléculas bueno dice que se han reportado para las benzo y acepina nuevas actividades farmacológicas lejos del sistema nervioso central ahora esta benzo y acepina que está aquí abajo es muy distinta a lo que hemos estado viendo hasta el momento tifluadón no tiene carbonilo ni tampoco tiene un isóstero es más en este carbono no hay ningún tipo de resonancia estoy hablando de la posición 2 ese carbono es quiral después de eso tenemos una amida y otro anillo aromático más a la derecha y el compuesto 176 que es similar al anterior pero tenemos que el nitrógeno de la posición 1 está metilado si ahora hay un carbonilo en la posición 2 pero esta cadenita con este sistema voluminoso se ha movido un espacio a la posición 3 porque ahora tengo acá en la posición 3 un carbono quiral con un conector polar tipo urea y un nuevo anillo aromático igual que el que teníamos en tifluadón y aquí abajo no es que esté corto ahí dice fenil o sea tenemos un benceno conectado en la parte inferior o sea en la posición 5 bueno dice el compuesto o producto natural asperlicina fue el punto de partida para un programa de trabajo que llevó al desarrollo de tifluadón que es un antagonista de los receptores de colesistoquinina A este compuesto ya no tiene una actividad gabaérgica central sino que tiene efecto antagonista en los receptores gastrointestinales de colesistoquinina A dice que acá que tiene un potencial para el tratamiento de desórdenes gástricos y aquí hay otro ya el 176 experimental dice que este es antagonista de los receptores de colesistoquinina B para uso en desórdenes neuropsiquiátricos me explico este tipo de estructuras se ha visto que antagonizan el efecto de la hormona colesistoquinina que se libera cuando uno come alimentos y la colesistoquinina lo que hace es favorecer que se secreten jugos gástricos favorecer que se contraiga la bilis que se dilaten los esfínteres que permiten la llegada de todas las enzimas digestivas a la primera porción del duodeno bueno por otra parte la hormona colesistoquinina que actúa en receptores de colesistoquinina tiene como función producir saciedad cuando uno come por lo tanto este tipo de estructuras como antagonistas de estos receptores producirían el efecto opuesto de tipo orexígeno o sea serían estimulantes del apetito lo que podría servir por ejemplo para tratar desórdenes como la anorexia para tratar desórdenes eventualmente en infantes también con un rechazo a la ingesta normal de alimentos el problema ya que se ha visto que estos compuestos algunos de ellos igual llegan al sistema nervioso central pero se enlazan a receptores kappa opiáceos produciendo alucinaciones entonces también se está estudiando este efecto ahora de los compuestos en receptores kappa no por las alucinaciones sino porque además a través de esos receptores como dice acá podrían tratarse algunos otros desórdenes como hipersensibilidad al dolor recordemos que los receptores opiáceos están implicados en la percepción central del dolor un antagonista en estos receptores podría ayudar a las personas a reducir la hiperalgia esa sensibilidad excesiva que algunas personas tienen al dolor que por ejemplo los adictos también a los opiáceos desarrollan los adictos a la heroína los adictos a la morfina tienen una tolerancia al dolor bastante reducida así que esto es algo nuevo que está en investigación pero que probablemente dentro de poco ya tengamos una nueva familia de fármacos actuando en estos interesantes receptores de colisitoquinina A derivados a partir de benzodiazepinas muy bien entonces en resumen lo que habíamos dicho esta afirmación era verdadera la afirmación de cambiar por un isóstero aromático siguiente dice cuando el anillo de benceno conectado a la posición 5 de Y a ver si contamos de nuevo acá es muy claro es muy importante perdón tener claro la posición 1,2,3,4 y 5 cuando conectamos acá en la posición 5 si conectamos por un ciclohexeno como en este mismo tetrazepam se pierde la actividad dado que el fragmento ya no puede realizar interacciones de tipo pie stacking bueno sin duda alguna un benceno u otro anillo aromático ahí va a ser pie stacking pero no es indispensable de acuerdo a la relación estructura actividad tener un anillo aromático en la posición 5 puede sustituirse por ciclohexenilo como en el tetrazepam o sea un ciclohexeno con un doble enlace que le da la geometría la orientación adecuada a este grupo como tetrazepam o por dos piridilos en este caso de acá bromazepam o sea en vez de tener un benceno tenemos una piridina en este sistema ahora nótese que este doble enlace ya no está de más no es una complicación que quieren dejar ahí porque sí sino porque simplemente brinda una orientación angular apropiada al sistema ciclohexenilo por eso que ese doble enlace sí es importante pero el sistema ya no hace interacciones de tipo p-stacking sino solamente interacciones hidrofóbicas pero la actividad no se pierde se conserva a través de interacciones hidrofóbicas y bueno en el caso del bromazepam la piridina que está ahí sí es aromática así que sí puede hacer interacciones de tipo p-stacking entonces como dice acá que se va a perder la actividad eso es falso la afirmación es falsa bueno y finalmente en la posición 7 de Y de la benzoideacepina se pueden insertar grupos como nitro, hidroxilo y cloro lo cual potencia la actividad y estabilidad farmacocinética bueno si analizamos esto y recordamos un poco como es el metabolismo de las benzoideacepinas el único grupo que aquí nos va a llamar la atención es el hidroxilo el alcohol el alcohol no puede estar en cualquier parte los alcoholes deben evitarse en los anillos aromáticos ahí por ningún motivo sí podemos tener un hidroxilo en la posición 3 del sistema diazepínico pero no en el sistema aromático por lo tanto esta afirmación es falsa es falsa porque el hidroxilo hace que esto sea falso nitro sí puede haber cloro sí puede haber bromo sí puede haber pero no puede haber hidroxilo dice la relación estructura actividad reportada los sustituyentes en la posición 7 bueno si vamos aquí abajo y contamos por ejemplo en el clonazepam tendríamos 1 2 3 4 5 ahora según la UPAC estos sistemas se enumeran saltándose la posición intermedia 6 7 etc entonces acá está la posición 7 y aquí tenemos un grupo nitro en el caso del clonazepam se llama así también CLO porque hay un átomo de cloro pero en el anillo de benceno de la posición 5 entonces volvemos acá y dice los sustituyentes de esta posición posición 7 deben ser aceptores de electrones o sea un grupo electro-atractor un grupo electro-negativo que atraiga carga aunque no son necesarios para la unión de los receptores por lo tanto no necesariamente dependemos que exista algo en esta posición o que haya algo estrictamente electro-aceptor pero no hidroxilo porque el hidroxilo va a favorecer el metabolismo conjugativo dice entre ellos el sustituyente nitro que estamos viendo acá como en nitracepam y clonazepam pueden potenciar actividades hipnóticas y anticonvulsivas incrementa la lipofilia del compuesto aumenta el tiempo de vida media de la molécula potenciando su efecto segundo las sustituciones en otras posiciones del anillo de benceno se refiere al benceno fusionado por la cara dan resultados negativos por eso que siempre hay algo aquí en posición 7 no en 6 no en 8 ni en 9 finalmente las 3 hidroxivenzoideacepinas o sea aquí mismo sigamos viendo el clonazepam esa posición ah bueno y aquí al lado tenemos el lorazepam ahí tenemos ya en la posición 3 el hidroxilo a eso se refiere son metabolitos activos entonces el lorazepam es un metabolito el lorazepam puede provenir del metabolismo de otra benzodiazepina pero también como tal es una benzodiazepina pero de rápida eliminación o sea una benzodiazepina de tiempo de vida media corto útiles como hipnóticos como oxazepam lorazepam lormetazepam entonces ¿por qué? porque este hidroxilo acá que puede ya venir sintéticamente en esa posición o que puede hidroxilarse dicha posición a nivel metabólico favorece la conjugación con ácido glucurónico y eso hace que el compuesto se vaya excretando más rápido así que podemos tener hidroxilo pero en esa posición aquí abajo se muestra tema cepam el hidroxilo de la posición 3 reacción de fase 2 o sea reacción conjugativa donde esto se va a conjugar se va a enlazar covalentemente a un ácido glucurónico favoreciendo la eliminación urinaria del compuesto por lo tanto en resumen la afirmación como habíamos mencionado es falsa que se va a enlazar a la mitad de la la que se va a ser la película el primer es verdad que se va a enlazar Gracias.